En este contexto tenemos en la línea a Francisca Duarte Ahumada. Francisca es integrante del Observatorio de Feminicidio Clasetkin. Francisca, te saludo. Muy buenos días, Priscila. Un saludo al auditorio. Gracias por el espacio. Francisca, estas cifras, ¿qué nos dicen? ¿Cómo las interpretas tú? Estamos viendo que, a pesar de que 2019 trascendió como uno de los años donde la voz de las mujeres tuvo mayor fuerza a nivel nacional e internacional. Tantos grupos, tantos movimientos, manifestaciones y tanta exigencia colectiva de justicia y que, a pesar de eso, las estadísticas siguen marcando lo contrario. Bueno, sí, efectivamente. Creo que la violencia no cesa. La violencia ha ido en aumento por lo menos desde 2005 que se empezaron a hacer registros más sistemáticos sobre los feminicidios y otros tipos de violencia en México. Vemos una tendencia a incrementarse y, bueno, por supuesto, este año que estamos cerrando tenemos 108 feminicidios de acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. y definitivamente creemos que cuando las mujeres tienen más espacios en la sociedad, tienen una mayor participación a todos los niveles, Marcela Lagarde coincide en que la violencia tiende a incrementarse, ¿no? Entonces, hay, según palabras de Marcela Lagarde, parece ser un enojo patriarcal ante esta presencia cada vez menos posible de invisibilizar de las mujeres en todos los espacios de la vida social del país, ¿no? Francisco, muchas veces la narrativa de los medios de comunicación no dejamos claro cuál es la diferencia entre el homicidio de una mujer y el feminicidio de una mujer y muchas veces las cifras se confunden y existe confusión entre la ciudadanía. ¿Nos pudieras aclarar cuál es la diferencia entre ambos crímenes? Bueno, para que ocurra, para que se tipifique, según esto, un feminicidio tienen que concurrir ciertas condicionantes o tienen que tener ciertos elementos, el asesinato de las mujeres, que tengan lesiones infamantes, que las mujeres hayan sido expuestas en un lugar público. Entonces, tienen que concurrir una serie de elementos para que el asesinato de las mujeres pueda ser considerado como feminicidio, ¿no? que entre dentro del tipo penal feminicidio, perdón. Y el homicidio doloso, pues, es un, digamos, homicidio que puede ser por múltiples circunstancias también, pero ahí nosotras decimos la línea es muy delgada, ya a veces tiene que ver con todo este manejo que se hace dentro del sistema judicial y manejo me refiero por los asuntos políticos que a veces están implícitos, las presiones políticas, los maquilleos que el Estado pretende dar de repente a las cifras, a la escalada de violencia contra las mujeres. Entonces, a pesar de que concurran ciertos elementos, se tipifican como homicidio doloso. Entonces, el homicidio doloso se supone que es un homicidio donde no existen estos elementos para ser considerado feminicidio, como estos dos ejemplos que te doy, ¿no? Así es. Y en el caso de los feminicidios, pues, muchas veces se toma en cuenta el perfil del agresor, checando datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, precisamente información solicitada por perfil de la persona que privó de la vida de la mujer. Tenemos que, en cuestión de feminicidio y también de homicidio doloso, fíjate, me llama la atención que en ambos el esposo ocupa el primer lugar, seguido del conocido vecino, concubino, pareja, padre, novio, amigo, hijo, exnovio. Y, pues, sí llama la atención de cómo, como mencionabas, la línea es muy delgada sobre las causas y los motivos, pero también en cuestión del perfil del agresor. Sí, fíjate que las estadísticas muestran que los agresores, los perpetradores, los violentadores de las mujeres, en su mayoría, los que matan a las mujeres tienen alguna relación sentimental, de confianza con esa mujer y las estadísticas se han estado moviendo. Incluso hoy se habla de más del 70% de los perpetradores de la violencia y de los feminicidios tienen esta relación con las mujeres de acuerdo a unos últimos datos que proporciona ONU Mujeres. Así es, y cada vez está esta información más documentada. También es interesante cómo la sociedad, los observatorios de feminicidio, la sociedad exige cada vez más información y las instancias encargadas de documentar los datos, así como los medios de comunicación, pues, cada vez estamos recabando más, más información al respecto con el fin de visibilizar aún más las circunstancias. Francisca, yo te agradezco, te agradezco tu colaboración esta mañana en Proyecto Puente y, en general, que hayas estado pendiente de nosotros y apoyándonos todo este año. Este es el último programa del año y muchas gracias, Francisca. Muchas gracias a ustedes y que yo espero que el tema siga presente en la opinión pública y que ustedes, los medios de comunicación, las reporteras y los reporteros, no suelten el tema porque creo que cada vez más debe de estar este tema como un pendiente de la sociedad sonorense, de la sociedad mexicana, porque tenemos que emprender acciones, toda la sociedad, todos los niveles de gobierno y todas las instituciones para enfrentar este fenómeno terrible que aqueja a las mujeres. Así es, y sin duda alguna, el apoyo de instancias como ustedes, contar con observatorios de feminicidio, apoya mucho tanto la información como la visibilización de los casos y la exigencia de justicia. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias, buen día. Buen día. Son ocho de la mañana con...